¡Lonís! Estoy con oraciones, pavostos sin costo, rajando tu pulmón, pura enajenación mental ¿Quieres hacerlo, compadre? ¿Y verás caballo galopal? Llámame como Larry, compadre, soy el semental Semental, elemental, hipocresía, no te rías y ni te toco Por poco no te confía, mira si sueltas tía, melancolilla Pero en verdad en el rap aportas poco En el rap aportas poco, ya sabes el moco, con mi cruz y cortacocos No creo que puedes con hipocresía, melancolilla Cuando en la cárcel entre barrotes se esconde soledad Soledad, que más mera, no te la repito, mira no te la dejo abajo Techo el grado, ¿dónde vamos? Si ni estramos, pues es claro, si me trago en mi casa, pues vaya mito Pues vaya mito, estoy copiando tus habilidades Porque soy un dito, no te mastico, niño chico Lo siento, gas de New York Y la repito, pero tu cuerpo es jamón de york 5J, que te enteres, mirás un Mercedes que te pagará papi Con trapi, tú sabes, y mujeres, qué maldad Mira, no somos falsas monedas, mira qué falso eres No soy falso, van de mano en mano Judas Iscariot te lo lamentará Escupiré, compadre Y después esos zapatos, a la luna voy a viajar Claro, claro, cuando no tienes ni recursos El impulso te da meterte con él Físico, cuántico, hago lo que quiero Meta, metamos otra más ¿Dónde vas? Tiempo Son dos minutos ya Coño, qué ruido de mierda ese, ¡vamos! ¡Eso, eso, eso, eso sí, coño! Jurado, tres, dos, uno ¿Quién es jurado? Nosotros cinco, se meten en el de Kais ¿Cuál es cinco el soy? ¡Ay, me jodan! ¡Castro se lo lleva!